Bueno, se especula con todo. Yo creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el siglo XIX ya la economía era real, era injusta, había las clases sociales, dio pie a la revolución del 27, pero era una economía real. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que el petróleo se había utilizado para las bombas, para, en fin, era la base de todo, y acaba la guerra, ¿y qué hacemos con este petróleo que ya hemos puesto en movimiento? Todas estas grandes empresas, todos estos gigantes financieros que aparecen, pues metemos el petróleo en todas partes. De hecho, la agricultura es uno de sus puntos fuertes, porque ahí, tanto como insecticidas como fertilizantes, están basados en el petróleo una gran parte. Entonces, ahí se empieza a interrelacionar la alimentación con un elemento ajeno, como es el petróleo, con el que ya se especula en sí, con el petróleo, pero es que además se empiezan a ver, y como hoy, bueno, ya se veía de siempre, de toda la vida, que ante los problemas atmosféricos, sequías, tormentas, granizos, variaban los precios de los alimentos, los agricultores lo pasaban fatal cuando iba mal, pero ahí ya empieza la especulación de acaparar, hay formas de hacerlo, y toda la tecnología está dedicada, está en función de todo esto. Entonces, se crean unos aparatos inmensos que hacen que se aleje de la realidad, que se aleje de lo tangible, que se aleje de lo que podemos entender las personas de a pie, de lo que realmente se mueve en unos estamentos, en unas dimensiones que se nos escapan. Y de repente, según va pasando el siglo XX, al final, en los años 90, se llega ahí la crisis de los tigres asiáticos, hay crisis una detrás de otra, el señor Soros, tan admirado por alguna gente que ahora se lo tacha incluso, se lo tacha no, se lo clasifica como filántropo, él demostró que podía jugar con la libra esterlina, que podía jugar con la renta de países enteros, y fue ya como el gran circo de Oklahoma, de Kafka, de la especulación del juego, porque al final es ludopatía, porque es un dinero que no les hace falta, cuando llegas a un nivel ya no hace falta más, yo creo. Entonces se crean unas economías, bueno, desaparece el patrón oro, el petróleo también, deja de saberse las previsiones, dejan de comunicarse las previsiones que tienen las petroleras en lo que van a extraer, y entonces ya empieza la especulación absoluta en alimentación, en petróleo y en todo. Pero además se basa todo, yo ahora arrimo lasco a mi sardina, en que los consumidores compren y compren y compren, y que los precios bajen y bajen y bajen, y entonces ahí es donde se arma lo que dirían los argentinos el despelote, bueno, en estos momentos están aumentando, porque además, es que los conceptos incluso de economía básicos o nulos que tenemos, de aquello que os acordáis, la oferta y la demanda, tampoco es verdad, porque nos han empezado a ofrecer cosas que no demandamos, por ejemplo, un ejemplo es los transgénicos, nadie ha pedido nunca un transgénico, pero hay una oferta de transgénicos, lo mismo pasa con la energía nuclear, no hay una demanda de una energía de origen nuclear, pero se ha cambiado, ya hay una chulería en ciertos ámbitos, de ofrecer y poner en marcha lobbies, líderes de opinión, etc., para convencernos de que eso que ellos ofrecen es justo lo que nosotros queríamos, y así estamos, claro. Pues depende del tipo de grupo social o de lugar que mires, aquí yo creo que todavía vamos a poder ir tirando un tiempito, pero desde luego hay lugares donde se destruye, el tema, por ejemplo, los usos de territorios, que eran de un uso agrícola, y que se hizo una explotación intensiva de palma para el aceite de palma, de soja, bueno, el tema de la soja es como para un monográfico, de soja, de eucalipto, en fin, para una explotación intensiva, ¿qué ha hecho? Eliminar territorios de labranza, de lo autóctono, de lo que siempre se han alimentado, y tienes zonas de Argentina, por ejemplo, y Paraguay, que han sido los proveedores de grano y de alimentación para el mundo entero, y que ahora tienen niños y gente, una población desnutrida, porque solo hay soja, y se les está regalando, y están comiendo la soja como legumbre, como bebida, como todo, entonces es un empobrecimiento alimenticio brutal el que se somete a estos países, que se exprime, y se les exprime el suelo, y se les exprime la vida laboralmente, hace unos meses hemos llegado al punto en que la mitad de la humanidad vive en la ciudad, porque se tienen que ir del campo, y entonces estamos abandonando el campo, estamos en una espiral terrible, bueno, menos mal que ha llegado esta crisis, y lo siento por todos los que ya lo están pasando mal, y todos vamos a llegar a pasarlo mucho peor de lo que pensamos, pero es que teníamos que llegar al límite, todo tiene un límite. Si te fijas, el comercio justo fue la otra cara de la moneda, cuando hubo gente, organizaciones de desarrollo, de cooperación, que dijeron, no, no, no podemos dejar a esta gente produciendo su café, su cacao, y azúcar, básicamente son los tres productos, dependiendo de estos mercados, porque es que los han machacado, y de repente ponen a cultivar café, o algo, a una gente en un sitio, y de repente baja el precio en otro sitio, y los dejan tirados, entonces ahí el comercio justo consistió en ajustar el precio antes, y si les va mal, pues pierde toda la red comercial de comercio justo, pero si va bien, también está garantizado, y eso ha demostrado, el comercio justo ha sido el origen, o la muestra, de que la responsabilidad social corporativa es posible, de que una comunidad, cuando tú compras un producto de una comunidad, que en primer lugar, está pensando en los beneficios sociales, de esa propia comunidad que está produciendo, hay casos lindísimos del mundo entero, hay un pueblo que se llama Piura, en Perú, que empezaron facturando 50 dólares al año, ahora facturan una barbaridad de dinero, tienen chavales estudiando en el mundo entero, están reinventándose una innovación agrícola, pero no basada en el petróleo ni en la energía, un sistema sanitario también, están descubriendo otras formas de vida, y es gracias a salirse del mundo de la especulación, por eso es tan grave, y tenemos que volver a inventarnos las relaciones normales, comerciales, de producción y de compra, porque aquí los consumidores tenemos una responsabilidad muy grande, es que es muy caro, ¿qué es caro? Machado ya decía, solo el necio confunde valor y precio, si rastreas lo que vale un producto, es tirado, es tirado, pues que alguien decide, y aquí estamos hablando antes, lo que pasa es que no me acuerdo del dato, Goldman Sachs, que ahora ha alcanzado un poder, o poderío increíble, pues deciden qué productos entran en estos mercados del juego, entonces, bueno, en este momento, dada la crisis del petróleo, y dada todas las crisis que hay, toda la incertidumbre que hay en el mundo de la energía, porque quieran o no quieran las renovables, con todas las zancadillas que le están poniendo, pero es de cajón que vamos a llegar a tener energías renovables en el mundo entero, lo otro es estúpido, pero bueno, entonces, ¿qué es, dónde, qué vamos a necesitar todos? Agua y comida, el agua ya se ha privatizado prácticamente en el mundo entero, tenemos el ejemplo de Cochabamba, yo soy boliviana, que es un ejemplo y una preciosidad de historia, de cómo un pueblo puede defenderse de este imperialismo, que eran aguas de Barcelona, pero eran las aguas francesas, ¿cómo se llama la gran empresa? bueno, en fin, pero el agua de casi el mundo entero está privatizada, gran parte de los conflictos bélicos están por sitios donde hay agua, entonces la comida también, los transgénicos que son, patentar, patentar y ser propietarios de la comida, entonces ahí estamos defendiéndonos como gato panza arriba, y la madre del cordero es la información, pero ¿cómo llegamos a la gente? porque medios como vosotros hay muy poquitos, pero es que los medios, esta mañana he estado en una rueda de prensa, porque estamos en un grupo para el derecho a la información, el acceso a la información pública, y no acaba de llegar, en este país hay una cultura de que la información es propiedad de los que están en la administración, y después si es nuestra, pero si no tenemos la información, ¿cómo evolucionamos? ¿cómo decidimos qué país queremos? o ¿qué futuro queremos? y ahí está el reto, en informar a la gente de qué pasa cada vez que compra algo, cada vez que come algo, cada vez que carga el coche, o medicamentos, principios activos, etcétera, ¿no? es todo un mundo en el que se está especulando en muchos terrenos, y los comodities es lo que en ese momento están invirtiendo, y se llaman productos de futuro, y entonces, bueno, pues ahí está, ¿qué vamos a necesitar? pues ahí es donde acaparamos, y las tierras. Detrás de cada cosa que consumimos o que usamos, hay una historia, no una historia, una cadena de historias, desde el recurso en origen, hasta todo, la situación laboral de los que lo han extraído, producido, distribuido, empaquetado, vendido, y después de nosotros sigue, porque el tema de residuos es otro del que hablaremos otro día, espero, que es gravísimo también, lo de que hay después de que pasa de nuestras manos, no es moco de pavo, no solo se nota, sino que es parte de la especulación, porque aquí estamos hablando de la inversión, y los comodities, y todo esto, pero no hemos hablado de los tratados, tipo los de la OMC, libre comercio, y todo esto, donde ahí se teje gran parte de este rarísimo tapiz en el que nos movemos, la OMC hace acuerdos en los que realmente obliga a alguien para que exporte su cacao, su aceite de palma, pero tiene que importar no sé qué, y ahí ellos se hacen abanderados de la no regulación, pero ellos están imponiendo unas normas que son mucho más graves que una regulación, entonces cuando vamos a comprar algo, por ejemplo, hay que mirar todas las etiquetas, es agotador, pero por ejemplo, os reto a que encontréis espárragos que no sean chinos o peruanos, pero es que, ¿cuál es el problema? que el productor, la empresa de los espárragos chinos y peruanos es un navarro, porque es mucho más barato producir un espárrago en China o en Perú, entonces un argumento que te da alguna gente es, bueno, pero es que así ellos también tienen derecho, no, 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 ellos tienen derecho a hacer, todo el mundo a hacer lo que le da la gana, pero tú no puedes ir a fabricar, a producir algo, a envasarlo, etcétera, aprovechándote una legislación que no respeta derechos laborales, una legislación que en temas sanitarios y agrosanitarios no están cumpliendo normas, que nos ha costado tantísimo llegar a ellas en Europa desde de sanidad y de seguridad, de respeto a las aguas subterráneas, al suelo, etcétera, entonces cuando vamos al supermercado estamos entrando en unos juegos que no, como dice Juana, no nos hemos parado a pensar, entonces tenemos que pensar en todo esto porque ahora, yo creo que ahora estamos gastando más del 10% de nuestros salarios, porque además los salarios han bajado estrepitosamente, pero ha subido la alimentación también, y lo que la gente está comprando, el otro día me decía una amiga que trabaja en una cadena de supermercados, que están vendiendo muchísimos ganchitos, la cuarradilla esa que es como un cómic, porque quita el hambre, y los niños, Javi os contará, Javier Guzmán, como en Cataluña hay un 20% de niños que no están bien nutridos, según un estudio de hace poco, entonces estamos en un nivel que toda, mucha de esta información que estamos manejando ya no es esa, pero que somos víctimas de toda esa especulación, o sea, nos ha venido como un boomerang a Europa, porque además el problema es de la crisis, se habla de Grecia, España, tal, no, es Europa, es una construcción fallida de Europa, partió como un tema económico, y no hemos sabido, no hemos sido capaces, o hemos mirado por otro lado, o nos hemos aprovechado, de reivindicar una Europa de verdad para las personas, y para el empleo, es que el empleo es la base de cualquier estado, La idea, un poco lo que, si entiendo bien, es que nos estamos empobreciendo, o sea, de alguna manera al comprar algo más barato, ganamos, tenemos una ganancia inmediata, pero lo que no entendemos, es que eso por un lado repercute, en que vamos a cobrar menos a la larga, y vamos a tener peor alimento, más caro, exactamente, y con menos garantías de salud, hubo el problema de los pepinos, que no eran pepinos, que eran unos brotes de soja, de la Alemania, la E.coli, y todo aquello, y aquello que fue, pues, parte de este juego, y a los agricultores españoles, que demostraron, además, ser capaces de rastrear cualquier alimento, cualquier berenjena, sabes, en cualquier momento, de dónde ha salido, y dónde va, y cómo es el camión, y tal y cual, pues da igual, les dieron el mismo papo, los medios de comunicación, que responden a intereses, que no son de los agricultores españoles, bueno, he estado en Bruselas, hace dos días, con un proyecto de la alimentación, y su incidencia, en el medio ambiente, y realmente, nos hemos apartado, en toda la zona mediterránea, tenemos una alimentación, realmente privilegiada, de hecho, en la construcción de Europa, lo lógico, hubiera sido, que los países del sur, alimentáramos a los del norte, hubiera sido perfecto, ambientalmente, socialmente, para nuestra psicología, el no jugar, a ser los ricos, sino a disfrutar, de nuestra comida, de nuestro clima, de las maravillas, de dónde nos ha tocado estar, y entonces, hubiéramos tenido garantizados, que ahora no encuentras la calidad de comida, a no ser la gente que está empezando ya, con la cercanía, los productos de temporada, etcétera, tenemos que empezar esa revolución, yo cuento mucho, el cuento, una leyenda, quechua de Ecuador, del colibrí, porque, aunque yo creo en lo colectivo, totalmente, y creo en lo público, totalmente, pero, es una pequeña historia, hay un incendio, en la selva, todos los animales, huyen despavoridos, se van al otro lado del río, y de repente, ven que, algo se mueve ahí, es un colibrí, que coge, una gotita de agua, al río, y la echa al incendio salvaje, y otra gotita, entonces, le pregunta, el jaguar, le dice, pero, pero colibrí, que haces, y el colibrí, dice, yo hago lo que puedo, entonces, yo creo, que tenemos que empezar, a hacer lo que podemos, realmente, el movimiento del 15M, como empezó, con gente que dijo, yo hago lo que puedo, que hay que hacer, una suma de colibrí, digamos, exactamente, y entonces, yo creo que ahí, es donde estamos, y donde tenemos que unir, a todos los colibrí, y empezar a crear, un tejido común, para garantizarnos, la vida normal, lo pequeño, lo cercano, lo saludable, primero, el cambio climático, ya no lo niega nadie, ni los negacionistas, gringos, más acérrimos, y más tal, ya no se atreven, a negarlo, hemos tenido, la suerte, de que hayan tenido, un mes de julio, realmente, que no se había visto, nunca, nada igual, en Estados Unidos, y eso ha debido, de ayudar, a una reflexión, pero, no lo niega nadie, pero, claro, es que aquí están, los intereses, a corto y a largo plazo, y en esta jornada, que estaba, decían, no, no, solo vamos a ver, el impacto, en emisiones de CO2, no, no puedes separar, las emisiones de CO2, de las aguas, subterráneas, de la riqueza, del suelo, del transporte, y usos, de combustibles fósiles, no se puede separar, entonces, el cambio climático, está siendo causa, y efecto, de un cataclismo, y en alimentaciones, donde más se va a notar, y en agua, porque ahora mismo, no sé si habéis visto, los pantanos, cerca de Madrid, es terrible, terrible, y tenemos que hacer algo, y nadie está hablando de ello, hasta que no sea dramático, no, 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 no puedo entender, no lo puedo entender, que no se esté haciendo nada. Amén.